Los 31.000 pacientes que se atienden en Teletón te necesitan y cuentan contigo. Este año la Teletón será muy distinta. Podrás donar desde tu casa y desde cualquier banco. Así que en el portal de tu banco tendrás un botón digital, en el cual podrás donar directamente con tus tarjetas. Otra opción es la de hacer una transferencia con los datos de Teletón. Lo logras en poquitos pasos. Podrás realizar tu aporte desde cualquier parte del mundo. Gracias a tu aporte, durante el año 2019, Teletón realizó 1.122 cirugías. Con tu aporte, durante el año 2019, Teletón logró recibir 3.264 nuevos pacientes. Gracias a tu aporte, Teletón, del año 2019, atendió a más de 9.000 personas con parálisis cerebral. Durante el año 2019, se realizaron 26.242 atenciones en deporte adaptado. A seguir cuidándonos. La Teletón te acompaña 3 y 4 de abril. Teletón, todos los días.